En 2021, más de 100.000 personas murieron a causa del suicidio solo en la región de las Américas y cerca de 703.000 personas intentan acabar con su vida cada año, por lo que septiembre se convierte en el mes para concientizar y prevenir el suicidio, una iniciativa apoyada por la Organización Mundial de la Salud. Este tema es algo bastante delicado, la verdad, por la situación de que, por ejemplo, un país en el que más suicidio hay es Japón, ¿verdad? Bueno, la importancia que nosotros les damos hoy en día es, se puede ver que es bien poca, porque como tenemos miedo a abrirnos a las personas, a ser nosotros mismos, como que nos aislamos en un círculo social, donde probablemente solo estemos nosotros y nuestros pensamientos. La salud mental en la sociedad actual es algo que se debe abordar con seriedad. Informes muestran que más del 95% de las personas que toman esa decisión sufren depresión, ansiedad u otros trastornos psicológicos. Sí, la verdad que lo considero un pilar fundamental en los jóvenes, ya que creo que como joven también, pues somos una generación en la que hemos crecido y estamos creciendo, donde todo está muy difícil, ¿verdad? Ya sea desde la, considero un empleo, esforzarse por lo que uno quiere, pues creo que la mayoría de jóvenes, pues sueñan con tener su propia casa, su propio empleo, vehículo y una estabilidad económica y emocional buena. Entonces es fundamental para mí. Problemas económicos, rupturas amorosas, bullying, falta de amor propio o no tener una relación sana con la familia, son algunas de las causas por las que personas deciden tentar contra su vida. Porque hay algo como el bullying y la discriminación que afectan muchísimo. Son temas en los que se debería de enfocar y tratar desde pequeños, pues enseñar a los niños, ¿verdad? Que hay que ayudarse, que nadie es más y nadie es menos, que todos tenemos sueños. Muchas veces la gente solo busca eso, aprovecharse y dañar a una persona psicológicamente para hacer que se sienta mal, que tenga problemas con sí mismo, con cómo piensa, ¿verdad? Es para locos y cosas así, ¿verdad? Pero en realidad es algo que nos podría ayudar en la sociedad, ¿verdad? Que tuviéramos un psicólogo, por ejemplo, antes había psicólogos en las escuelas, no sé si ahora. La OMS reconoce que los trastornos mentales son una prioridad para la salud pública y es necesario pedir ayuda cuando las situaciones se salen de las manos. El decir que nosotros podemos, que tenemos la fuerza, la capacidad y que no nos tenemos que rendir. Confiar en el proceso, esa es una de las frases que más ha sonado en mi cabeza desde que la vi, es que si te enfocas en una cosa, no verás lo que hay después. Entonces yo diría que confiemos en el proceso, en que todo estará bien y con la bendición de Dios, todo estará bien. Confiar en el proceso. Que busquen ayuda de un amigo, de un familiar, de un profesional, para que no trascienda en algo que pueda verse afectando la vida de alguien, ¿verdad? Porque en realidad la vida de todos es muy valiosa. Los psicólogos son piezas fundamentales para tratar y prevenir ese tipo de catástrofes. Es importante empatizar y ser solidarios con las personas que tienen a su alrededor, ya que muchas veces sufren en silencio. Con imágenes de Marcelo Tejada, un informe de Fátima Sandoval para CN Noticias.